Bueno, Ciro y los Persas tocó en Catara, una zona cercana allí, una zona de playa que tiene Catar, una muy linda zona. Este es el centro cultural de Catara, que tiene este anfiteatro maravilloso. Allí tocó Ciro, esta es la parte del himno. Ciro y los Persas en un momento cantó con su hijo. Un recital que tenía un costo, salía 50 dólares de entrada. Pero parte de lo recaudado va a una fundación. Fueron dos horas de toque, pero en el medio hubo que parar por el rezo. Y Ciro contó durante el recital que habían negociado poder parar 15 minutos en vez de 25, que era lo que le habían pedido. Y además, el recital estaba vendido, pero hasta dos días antes del toque, no les firmaban la autorización. Así que se la firmaron ahí sobre la hora. Qué loco. Claro, claro, ahí vemos el tema de Maradona. Rodi, lo de Ciro ya es un clásico de los mundiales, te digo. Lo de Ciro va por más, porque del mundial anterior a este ya hay un crecimiento, digo, había un lugar específico, una entrada para pagar, un destino para el dinero. 50 dólares, es una moneda, ¿eh? Sí, sí. Algunos hablan de que creo que al cambio debe ser aproximadamente lo mismo, 35 euros, el precio de la entrada debe andar por ahí, ¿no? Más o menos, pero iba, y el dinero iba a ser destinado a personas vulnerables en diferentes partes del mundo. Son casi 15 mil pesos argentinos, ¿no? Sí, pero bueno, para ellos es un precio normal. Pero ellos no, estos son argentinos casi todos. Bueno, para eso es argentino, claro. Para el lugar, y aparte un argentino que se pagó el pasaje, la estadía, hay gente que sube imágenes del mismo lugar donde sube Susana Jiménez, que es el Hilton de Qatar, ¿no? Y sube imágenes panorámicas en la ciudad, hay gente que está parando en el Hilton. Mati, había mucha gente, ¿no? Muchos argentinos ahí. Claro, el que puede, puede, muchachos. Claramente, sí. Muchos argentinos, pero respecto a lo que dice Rodi, bueno, primero que Ciro es de los pocos artistas que vino, ¿eh? Porque aquí se han bajado un montón de artistas con el tema de las restricciones, de no estar a favor con lo del país, de las complicaciones para poder armar un show en Qatar. Bueno, y Ciro estuvo, ¿eh? Que en un momento parecía que iba a estar en duda. Y lo otro, lo que dice Rodi, sí, es verdad, hay gente que ha venido y tiene un poder adquisitivo alto. Pero nosotros vemos un montón de gente que ha venido al rebusque, a vender camisetas, a pintar caras, a vender algo para hacerse, hacer, poder sobrellevar el Mundial. Hay otros que han ido a trabajar la temporada a Mallorca, a Tenerife, que vienen acá al Mundial. Después se van a hacer la temporada de Australia para poder seguir teniendo ingresos. También te hablas de la pasión. Tiene un país en crisis, pero muchos, la mayoría jóvenes, se la han rebuscado para venir a ver a la selección en esta necesidad de... ...con esa alegría que tanto queremos sentir. Claro.